A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero. Dice la Palabra de Dios en Lucas capítulo 10, versículos 38 hacia el 42. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deja servir sola? Dile pues que me ayuden. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Pero solamente una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Vayamos dándonos una idea de que se va a tratar el mensaje en este día. Ponga atención hermana y más o menos vaya ubicándose donde Dios quiere que usted se ubique para que pueda recibir la bendición de parte de Dios. Aún el título del mensaje ya debe de traerle una idea de lo que Dios va a tratar. Marta, a este mensaje le he titulado, ¿por qué me invitas si no me vas a atender? Ahí la palabra del Señor nos dice que una mujer llamada Marta recibió al Señor en su casa. O sea que pone énfasis la palabra de Dios en Marta y que Marta le recibió. Lo cual nos indica que fue Marta a poco la mayor de la familia, a poco la que tenía más autoridad en la casa, más libertad. Y a poco la que invitó al Señor a que parara en su casa, siendo que el Señor era amigo de la familia. Así es que hermanas, vamos a ir paso a paso y vamos a ubicarnos en el lugar de cada una de estas dos mujeres. Y el mensaje en este día, les digo, se titula ¿Por qué me invitas si no me atiendes? Como les digo, aquí podemos ver que María tuvo mucho que ver en que el Señor se detuviera ahí. María fue posiblemente la que tuvo que ver en que el Señor entrara en la casa. Pero no hizo lo que tenía que hacer para atenderlo. Y yo quisiera que de cierta manera pudiéramos descubrir a esas dos hermanas en nosotros. Ojalá que me vaya entendiendo. Que nosotros lo mismo está el carácter de Marta como el carácter de María. Y que pudiéramos en este día darle un lugar especial al Señor porque el Señor no viene a nosotros esperando que nosotros hagamos algo por Él. Él viene a nosotros esperando a hacer algo en nosotros y a través de nosotros. Por eso les digo, hermanas nosotros nunca debemos tener planes propósitos para ver que hacemos en la obra de Dios. Dios no quiere ver mis planes a Dios no le interesan sus planes. Alguien dijo por ahí si quieres hacer reír a Dios cuéntale tus planes. Porque por lo regular nada de lo que nosotros pensamos que debe ser es al final. Siempre nos sale contrario a lo que Dios piensa y como Dios establece las cosas. Entonces ¿para qué nos vamos a preocupar? Vengamos a la presencia del Señor como copas vacías para que el Señor sea el que las llene para que el Señor sea el que se sirva de nosotros y que después de estar en la presencia de Dios entonces si salgamos ya con ese propósito con esa meta con lo que Dios va a hacer a través de nosotros y no se olvide nada vamos a poder hacer nosotros. Yo no voy de acuerdo yo no creo fíjense bien yo no creo en el en el predicador que dice que él tiene capacidad para hacer cosas o aún que tiene dones espirituales para hacer algo yo no creo en eso alguien puede decir hermano Rodríguez pues entonces ¿dónde anda usted? es que nosotros pensamos humanamente y cuando pensamos humanamente y decimos yo tengo un don estamos dando a entender que Dios depositó en nosotros una virtud espiritual para que nosotros actuáramos con esa virtud como nosotros creamos conveniente perdóneme pero Dios a usted y a mí no nos va a confiar nada ¿por qué? porque usted y yo tenemos una naturaleza pecaminosa porque usted y yo estamos en esta tierra y porque usted y yo podemos confundirnos fácilmente Dios jamás pondría en nosotros una virtud para que nosotros actuemos con esa virtud a nuestra discreción entonces hermano como es eso de los dones no es que Dios nos dé un don es que Dios que ese espíritu mora en nosotros y según nosotros permitamos a Dios que obre es como Dios va a obrar a través de nosotros yo a veces oigo a hermanos predicadores bueno que el Señor me dé el don del evangelista que el Señor me dé el don de la profecía que el Señor me dé no te va a dar nada Cristo es uno contigo Cristo está en ti desde que creíste en Él eres uno con Cristo en espíritu deja que Cristo resucitado obre a través de ti de que manera como Él quiera Él Él es la cabeza y la cabeza es la que mueve al cuerpo ojalá que me esté entendiendo no esperes que el Espíritu Santo te vaya a dar algo el Espíritu Santo no le da a nadie nada así me diga el más grande predicador que Dios le dio un don yo no se lo creo fíjese bien que se presten las manos de Dios que le permita al Espíritu Santo que mora en Él si se lo creo que se entregue al Espíritu Santo que mora en Él si se lo creo y lo puede usar de miles de maneras pero es un instrumento en las manos de Dios es Dios obrando a través de aquella persona no es la persona porque dice bueno es que yo hago esto por el Espíritu Santo perdóneme no es así no es el hombre haciendo cosas por el Espíritu Santo es el Espíritu Santo haciendo cosas a través del hombre por sus palabras por su seriedad por su ánimo en el Señor no sé si me explico entonces a donde voy por eso les invito mujeres del Señor simplemente ábrale su corazón al Señor entréguese completamente y no espere que Dios le vaya a dar algo espere que Dios le use a través de muchas maneras y Dios le va a sorprender mira lo que dice aquí la palabra de Dios esto está importante esto está hermoso hermanas dice así Lucas capítulo 10 versículo 38 aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa esta tenía una hermana que se llamaba María la cual sentándose a los pies de Jesús Jesús oía su palabra pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo Señor no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola dile pues que me ayude respondiendo respondiendo Jesús le dijo Marta Marta afanada y turbada estás con muchas cosas pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte la cual no le será quitada que tremendo oiga bien que estaba haciendo Marta en cuanto el Señor entró a la casa en cuanto el Señor entró a la casa Marta buscaba poner la casa de una manera que fuera la casa digna del Señor y en cuanto el Señor se sentó María corrió y se tiró a los pies háblame Señor enseñame Señor aquí estoy como una esponjita para recibir todo lo que traigas tu trabajo tu misión es hablar la palabra de Dios háblame Señor y Marta arreglando la casa preparando una comida especial haciendo algo especial para el Señor el Señor no venía a buscar la casa lo material era lo que menos le importaba el Señor venía a buscar esa casita esa vivienda ese corazón lo interno de la persona yo les digo en estos momentos a ustedes que han creído en Cristo donde está Cristo en estos momentos hermanos donde está está en ti eso es lo que viene buscando el Señor acomodarse dentro de nosotros y ya está dentro de nosotros ahora lo que tenemos que hacer es no preocuparnos por ver que vamos a hacer por el Señor preocupémonos por darle lugar y decirle Señor estás en tu casa lo que tú quieras hazlo quieres hacer cambios quieres hacer las cosas diferentes lo que quieras cambiar hazlo Señor es tu casa si me entienden hermanos prestarse nada más porque Cristo no va a venir del tercer cielo Cristo ya está en ustedes y si ya está en nosotros seguramente que hay mucho que hacer en este mundo hay mucho que hacer en nosotros hay muchas cosas que calmar tenemos muchas preocupaciones como Marta cosas que nos inquietan que nos mueven que nos ponen activos que no nos dan paz pero el Señor quiere que estemos tranquilos porque tendrán que darle un sedante o ponerle una inyección o ponerle una mascarilla a la persona que entra muy grave al hospital porque no los va a dejar hacer nada el doctor no va a poder hacer nada si trata de ayudarle si trata de limpiarle la herida o si trata de coserle la herida no va a poder si trata de hacerle alguna operación no va a poder porque porque esa persona está inquieta entonces hay que ponerle un anestésico aún aún para que se duerma aún para que se quede tranquilo se acuerda de Adán le digo se acuerda de Adán como si usted hubiera estado ahí pero la Biblia dice que Adán lo puso Dios a darles nombres a cada animal miren nada más y dice la Biblia que los nombres que les puso que los nombres que le puso Adán a los animales son los que permanecen hasta hoy así dice la Biblia imagínese cuantos animalitos había delante de Adán y ahí estaba él nombrando a cada animalito dándole su nombre y ahí estaba él entusiasmado al grado que al rato se cansó se aburrió se estresó a poco y lo vio Dios y dijo él ha estado mirando a muchos animalitos venir en parejas alegres felices porque usted sabe que los animalitos aunque no tienen espíritu como nosotros pero tienen instinto y se ve que se acercan el uno al otro que sienten esa ese acercamiento se siente que se identifican se sienten felices a su manera y de pronto el que quedó todo estresado fue Adán y yo creo que Dios lo vio muy inquieto y dijo a este voy a tener que hacerle una operación y se acuerda que hizo Dios que le hizo no pero no se la sacó en seco lo durmió lo puso a dormir dijo a este le voy a hacer una operación pero le dio un sueño profundo dijo lo voy a poner tranquilito y luego voy a hacerle la operación no se si me entiende por donde voy con el mensaje Dios no le quiere inquieta como a Marta Marta estaba inquieta y Dios en Cristo no podía hacerle la operación que quería y María estaba quietecita y entregadita a ver Señor que vas a hacer conmigo aquí estoy Señor aquí estoy ni se movía verdad opera Señor cambia Señor lo que quieras Señor aquí estoy de este lado Señor o de este lado o así Señor como Señor tú dime me entiendes María hermano me llamo Inés yo te digo María hoy mire que tremendo Marta estaba inquieta Marta iba para allá venía para acá hacía muchas cosas y el Señor no podía hacer nada y María estaba desde que el Señor se sentó se sentó María también que maravilloso esa mujer que ustedes ven ahí ahí voy otra vez contigo hija esta mujer que ustedes ven cuando yo la conocí yo estaba en algunos lugares platicando con hermanos así en familia entre hermanos y cuando menos acordaba veía esa mujer sentada en el piso así como ustedes lo están oyendo sentada en el piso pero atenta solo escuchando a ver que decía yo hoy es mi esposa pero así la conocí yo espiritualmente si me entiende hermano si me entiende hermana eso es lo que quiere el Señor de ti hermana que simplemente te acerques al Señor le abras tu corazón te despreocupes de cualquier cosa que no haya más nada importante que la presencia del Señor para ti que no haya nada más que tome tu pensamiento que sea la presencia del Señor no hay cosa más hermosa que cuando alguien llega a visitarte dejes todo lo que tengas que hacer y le atiendas de la mejor manera a la visita hasta que esta visita se vaya te vas a quedar con una satisfacción vas a quedar muy bien con aquella persona y le vas a sacar todo el provecho aquella visita y hermanas estamos aquí hoy no porque estamos cumpliendo con un compromiso yo no estoy aquí para cumplir con un compromiso estoy aquí con un propósito divino en otras palabras yo vengo aquí tranquilito para que el Señor Jesús que está en mí haga un trabajo para con ustedes que están ahí también tranquilitas y hoy dos personas más el domingo otras tres más el otro domingo otras cinco y en un ratito se va a ver este lugar lleno y no solamente lleno de personas pero lo más importante es lleno de bendición yo ahorita le estoy predicando y estoy mirando de aquí a cuarenta minutos y ya estoy viendo una bendición aquí en el altar ese es mi propósito acá adentro esto es lo que siente el Señor Rafael déjame obrar a través de ti y sé de instrumento para que esta gente entienda lo que yo quiero háblales que quiero que estén dispuestas yo no les puedo hablar pero uso tus labios yo no les puedo hacer sentir directamente pero a través de ti yo puedo manifestarme ahí y van a sentir y van a experimentar y al rato van a ver algo sobrenatural algo que no se produce en ninguna otra reunión ni siquiera en muchas reuniones de cristianos porque porque hay veces que se reúnen sin saber porque se reúnen hay veces que se reúnen emocionados o porque al pastor le plujo así porque el pastor quiso hacer algo aquí no se trata de que yo quiera hacer algo aquí se trata de que yo me deje mover por el Espíritu Santo para que algo espiritual se lleve a cabo y que usted se preste en las manos de Dios y ahí cambian las cosas y ahí se pueden ver las cosas sobrenaturales bendito el nombre poderoso del Señor se lo voy a leer una vez más y vaya usted captando esto oiga bien lo que le voy a decir hay hermanas que simplemente están creyendo lo que están escuchando y están entregándose están rindiéndose y va a llegar el momento que ya ni siquiera van a estar entendiendo lo que estoy diciendo porque ya están sintiendo la mano del Señor que está operando en sus vidas y está haciendo brotar lo que él quiere hacer para que esto termine en una gloriosa bendición dele un aplauso al Señor aleluya gloria a Dios aleluya mire ahí le va la palabra otra vez dice el escritor de la carta a los hebreos que la palabra de Dios esto que estamos leyendo es más cortante que una espada de dos filos las espadas de dos filos eran con una punta muy aguda y tenía filo por arriba y tenía filo por abajo por los dos lados de manera que al entrar abrían porque era punta y cortaban por arriba y cortaban por abajo y dice la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos que penetra no solamente al oído sino hasta lo más profundo del ser humano y hace separación entre el alma y el espíritu mire como se mueve la palabra de Dios y por allá en Isaías 55 dice Dios mi palabra es como la lluvia usted ve caer la lluvia y moja la tierra y al mojar la tierra la hace que brote la semilla y la misma humedad hace que dé fruto la semilla dice el Señor mi palabra yo la envío y hace el trabajo para lo cual yo la envío esto que estamos leyendo tiene vida en sí misma es la palabra de Dios es la misma palabra que dijo sea la luz es la misma palabra es la palabra de Dios es la palabra que dijo sea el sol sea la luna sean los animales ábranse las aguas álgalo seco es la misma palabra es lo que estamos escuchando es lo que hace efecto en nosotros y hermanas uno no sabe como es que obra Dios dice la Biblia como tú no sabes como se forma la criatura en el vientre de la madre y se desarrollan sus huesos sus nervios así no sabes como obra Dios en el corazón del hombre lo más hermoso es que algo sucede algo sucede cuando se le da a Dios el lugar que merece y en esta hora no nos está moviendo ninguna otra cosa le digo a mi no me mueve otra cosa que darle lugar al Señor y a eso le invito a usted y me encanta servirle a este grupo de mujeres porque abren su corazón porque se entrega y hermanas vamos a estar viendo el crecimiento en número y vamos a estar viendo la mano de Dios moviéndose de una manera sobrenatural gloria a Dios mire lo que dice aquí verso 40 Lucas 10 40 Marta se preocupaba con muchos quehaceres y decía Señor no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola dile pues que me ayude ahí estaba el Señor y ahí estaban aquellas dos mujeres una de ellas en cuanto el Señor se sentó rápidamente se sentó junto a él esperando recibir la bendición de Dios la otra andaba por ahí para un lado y para otro los quehaceres le robaban la atención y dice el Señor hablando de María esta se quedó con la mejor parte Marta Martita hija como si estuviera hablándole con una ternura del padre preocupado porque de cierta manera le reclamó al Señor Señor yo ando ocupada ando haciendo quehaceres y mira mi hermana sentada solo escuchándote Señor mírala dile que me ayude y el Señor con mucha ternura le dijo Martita Martita los quehaceres te roban la atención y esta que tú estás criticando es la que ha hecho lo mejor no hay cosa más importante que dejar lo que tengas que hacer y sentarte a recibir lo que yo tengo que darte que tremendo que hermoso dele un aplauso al Señor y oiga esto oiga esto que precioso es que usted dejó lo que tenía que hacer para venir a recibir algo de parte del Señor que hermoso es que solo eso nos haya traído dejamos todo lo que teníamos que hacer tranquilos hemos venido con el único propósito de ver que nos trae el Señor de ver que asuntos traen al Señor de ver que es lo que quiere el Señor de ver que es lo que va a hacer el Señor en nosotros y a través de nosotros algo va a suceder que triste es reunirnos religiosamente tenemos que estar ahí porque ya nos comprometimos no Señor no estamos comprometidos tenemos que estar ahí porque se trata de estar en la presencia de Dios algo va a suceder sé que estoy asistiendo a la presencia del Señor sé que estamos leyendo su palabra sé que el Señor tiene que hablarnos a través del pastor y sé que algo tiene que suceder en mi vida lo sé lo espero y ya creo que Dios va a estar haciendo algo especial a partir del día de hoy gloria a Dios no te extrañe si no has sentido nada que en esta tarde empieces a temblar ante la presencia de Dios no te extrañe que te suceda algo que no te había sucedido es que el ambiente está muy propicio para eso estamos en un lugar muy tranquilo nadie nos molesta nadie nos inquieta no hay martas haciendo ruido hay puras marías sentaditas ahí no hay martas inquietas reclamando acusando hay puras marías esperando en esta tarde algo va a suceder bendito el nombre del Señor acuérdate de esto dice el verso 38 una mujer llamada Marta le recibió en su casa y dice el Señor en esta tarde Marta Marta ¿para qué me invitas a pasar? si no me vas a atender fíjese ya vimos desde el principio que empezamos a leer que es muy probable que Marta fue la que tuvo la iniciativa de que el Señor llegara pero para qué quería al Señor ahí si no le estaba dando el lugar especial una vez más pregunto en las hermanas que han creído en Cristo ¿dónde estará Cristo hermanas preciosas? ¿dónde estará Cristo? está en ti hermana Cristo está en mí y el Señor puede decir ¿para qué me invitas a pasar? si no me vas a atender precisamente ¿para qué me estás hospedando porque Cristo ya no es visitante ahora en nosotros? como dicen Cristo vino para quedarse ahora ya no es visitante Cristo en nosotros no es una visita ¿se acuerda que le dicen yo por lo regular no acostumbro a hacer esa oración? a mí me gusta predicar la palabra y que les toque el corazón y al rato están llorando ahí y al rato se quieren bautizar y al rato ya no los saco de aquí pero hay iglesias donde le dicen quiere entregarle la vida al Señor amén ¿qué hacen ahí? recibe al Señor como tu Señor y como tu Salvador ¿qué está diciendo? deja que tu Señor entre a ti que sea el que te salve y que sea el que te gobierne que sea tu Señor tu Señor quiere decir tu amo tu dueño porque es el que te compró pero entonces ¿qué está haciendo el Señor en nosotros? ¿para qué lo hemos hospedado ya? como te digo Cristo no viene de visita hoy y se va mañana en el creyente ya Cristo está habitando en nosotros en la segunda carta a los Corintios capítulo 13 versículo 5 dice Cristo mora en ustedes Cristo mora en ustedes Cristo ya es residente en ti Cristo ya vive en ti y si ya vive nosotros para que le dimos posada si no lo vamos a atender y yo le digo Señor tu aquí no eres visita tu aquí eres el Señor de esta casa ya tienes las escrituras me explico hermano ya de esa casa ya es el dueño como tu quieras Señor lo que tu quieras nada más muéstralo yo nada más quiero saber que quieres que yo haga como quieres que me mueva dice aquí en el verso 38 una mujer llamada Marta le recibió en su casa pero que hizo Marta la que lo invitó la que lo recibió en su casa lo dejó abandonado no pero estoy arreglando la casa para que la vea más bonita el Señor no venía por la casa yo les digo a los hermanos tengo 42 años trabajando con la iglesia pastoreando la iglesia y nunca había tenido bueno si había tenido por ahí una iglesia un tiempo tuve una en Lingo una iglesia grandota que renté muy bonita pero casi por lo regular puras bodegas viejas y hoy tenemos una iglesia en forma no tan nueva pero está bonita fíjese bien y aquí está el Señor con nosotros y si nosotros nos ponemos tranquilos si no hacemos tanto ruido dicen ahí en Centroamérica tanta bulla entonces vamos a dejar al Señor que obre Marta lo recibió en su casa lo hospedó en su casa pero no lo atendió andaba muy ocupada andaba muy preocupada y de todo tenía tiempo menos de atender al Señor cuéntame Señor que dices que planes enséñame Señor dime que voy a hacer como doy mi primer movimiento como doy mi segundo paso estamos entendiendo hermanas María mi ruido hacía nada más recibiendo el alimento nunca si como no las que tuvieron hijos que daban pecho que se pegaba el cachetoncito ahí y al rato se quedaba dormido y dormidito de pronto sentía usted que le daba otras chupaditas ahí y luego se quedaba quietecito como que ya se durmió y a los dos o tres minutos siente usted otra vez ahí que tremendo no sin ningún ruido solo come y come come y come ahí y Marta ocupada un montón de ruido por aquí otro montón de ruido por allá otro más allá y sin comer y María sentadita no hacía ruido porque no quería perder el tiempo no pierda el tiempo hermana esto es real esto es maravilloso y si usted nada más abre su corazón eso es lo único que Dios quiere a mí yo les digo se me ocurrió abrir el corazón y míreme aquí llegué una noche a un lugar donde hablaban de Cristo y yo por andar viendo las muchachas bonitas yo tenía 27 años era otra persona y había muchas muchachas bonitas y yo mirando las muchachas nadie me dijo nada pero el que predicaba predicaba de allá de adentro y cuando menos acordé estaba yo con unas lagrimotas acá y yo dije ¿qué pasó aquí? si yo no vine a llorar ¿qué pasó aquí? ya el Señor me había atrapado es que en una descuidada abrí el corazón y se metió el Señor y hasta el día de hoy mire y yo prefiero quedarme quietecito no mucho ruido porque hay que comer hay que alimentarnos hay que experimentar y usted cada vez que venga a este servicio véngase dispuesta ábrale nada más el corazón y deje que trabaje el Señor así como María y yo les digo en esta tarde si ustedes abren su corazón van a pasar todas acá y solamente vamos a abrirle el corazón al Señor a ver qué hace y yo le aseguro que va a haber mujeres que sean tocadas por el poder de Dios que van a ser sanadas que van a ser liberadas que van a ser bautizadas con el Espíritu Santo que van a ser movidas de una manera especial por el Señor bendito sea el nombre poderoso del Señor gloria gloria a Dios mire lo que dice el verso 39 María sentándose a los pies de Jesús oía su palabra fíjese bien Marta estaba ocupada Marta andaba de un lado para otro las preocupaciones le venían por los quehaceres que tenía que hacer sin embargo dice María sentándose a los pies de Jesús oía su palabra oyendo su palabra los demás no le inquietaba ella oía su palabra y se olvidaba de todo hermanas estamos en un tiempo muy terrible vienen muchas carestías hay mucha inseguridad hay mucha maldad hay mucho pecado estamos en un tiempo cuando todo mundo se estresa el estrés ahora es como los resfriados de antes yo estoy sorprendido que dicen que los adolescentes hay que buscarles un psicólogo porque están todos estresados digo Dios mío yo que ya pasé de los 70 batallo con el estrés y yo pensé que sólo los viejitos y resulta que los adolescentes están sufriendo de estrés estamos en un tiempo terrible donde el estrés ya es algo muy común en la sociedad necesitamos este tipo de terapia me decía mi hijo el mayor el otro día papá los jóvenes en este tiempo necesitamos según lo que se sabe porque ellos conocen ahí entre los jóvenes y dice que están necesitando psicólogos y psiquiatras porque están muy estresados y yo le dije diles a los maestros que me los manden para acá y tú y tú papá tú que vas a hacer le digo yo les hago un trabajo mejor que los psicólogos del mundo pero como sí porque yo los voy a escuchar que es lo mismo que hacen los psicólogos luego les voy a hablar de la palabra de Dios de quien es Dios y después de eso voy a orar por ellos y voy a aprender aquello y ahí vamos a ver la diferencia y precisamente no le gustaría a usted hermana en este día pasar al frente abrirle el corazón al Señor si usted hace eso oigan va a haber mujeres en esta tarde que cuando pasen acá ni siquiera voy a alcanzar a tocarles la cabeza y van a caer bajo el poder de Dios a mí me encanta ver caer a las personas yo sé lo que Dios hace cuando una persona cae al piso porque caen al piso y es como como si el Señor hiciera una operación del alma de allá de adentro caen y se quedan tiraditos ahí hasta media hora y cuando se levantan son otra persona hace muchos años por allá en los noventas me llegó un salvadoreño de unos treinta y ocho cuarenta años pero venía como ido de la mente y así muy raro entró a la iglesia y solo miraba para todos lados y vengo y le digo ¿le puedo servir en algo? y me dijo no y le digo por algo entró usted aquí pues no sé ni por qué entré y le digo ¿se dio cuenta que esta es una iglesia cristiana? pues sí creo que sí pues Dios lo trajo aquí y me dijo Dios no me puede ayudar en nada a mí y le digo cuénteme y me dijo yo soy un comandante de un movimiento de allá del Salvador había pasado el tiempo de la guerra allá y me dice yo estuve allá y me tocó matar grupos como ustedes con todo y pastor hice tantas cosas como usted no se imagina y dice y yo sé que Dios ya no tiene perdón para mí y le dije pues yo creo que estás mal informado porque si tú no vinieras de parte de Dios no te hubieras metido aquí aquí nadie se mete por equivocación y me acerqué y levanté la mano y no alcancé a ponérsela en la cabeza hermanos y como como oído de la mente que andaba cayó al piso y se quedó como una reglita ahí pero andaba hermanos como hipnotizado como enajenado de su mente cuando se levantó de ahí sus ojitos le brillaban se veía que tenía vida se vio diferente y sabes que hizo se levantó y se tiró sobre mí y me abrazó y temblaba y decía Dios me trajo por esto ahora puedo tener vida yo no vivía desde que salí de El Salvador no sé ni cómo llegué a Estados Unidos así andaba vagando por donde quiera imagínese la carga que traía sobre su conciencia de tantas muertes pero que tremendo cuando llega y cuando yo oro por él y cae al piso bastaron unos 15 minutos para que aquel hombre se levantara como una nueva persona y que pudiera tener sensibilidad porque ya no tenía sensibilidad como hombre común mucho menos tener algo de Dios pero ahora no solamente tenía la sensibilidad humana ahora sentía que tenía la vida de Dios que tremendo imagínate lo que Dios va a hacer en este día y los días que vienen en tu vida hermana y no solamente por ti me están escuchando en estos momentos miles de mujeres a través de las radios en Centroamérica y me están escuchando miles de mujeres a través de Majestad Televisión acá en Estados Unidos de manera que hoy en este momento Dios está obrando en muchos corazones de mujeres que han abierto su corazón para que el Señor obre para que el Señor trate bendito sea el nombre poderoso del Señor recuerda el tema es para que me hospedas si no me atiendes si no me atiendes para que me das lugar en tu vida si como que no figuro nada en ella para que me recibes si me vas a ignorar si me recibes atiéndeme es la oportunidad de tu vida posiblemente no vuelva a suceder hay una escritura y algo que pasó en el ministerio del Señor que a mi me impactó desde la primera vez que lo leí hace muchísimos años y es la experiencia de Bartimeo el Ciego dice que Bartimeo era ciego y estaba al lado del camino y ahí se pasaba el tiempo seguramente que ahí le daban alguna ayuda económica y ahí estaba todo el tiempo y un día muy especial pasaba el Señor por ese camino para un lugar más adelante y aunque era ciego seguramente que había gente cerca de él que le informaba lo que pasaba y un ciego aunque no ve se da cuenta cuando hay movimiento alrededor de él y seguramente que de pronto comenzó a darse cuenta que había un movimiento extraño raro diferente y seguramente preguntó pues que sucede hoy hoy es un día diferente a los demás que sucede hoy y seguramente que alguien le dijo es que hoy está pasando Jesús de Nazaret por aquí es que hoy estás escuchando algarabía porque viene por ahí Jesús el Nazareno el que levanta los muertos el que sana los leprosos el que les abre los ojos a los ciegos el que levanta los paralíticos el que multiplica los panes el que sana aquel que tiene enfermedades de cualquiera va a pasar por aquí por ahí viene ese es el ruido que hay y los ciegos son muy curiosos no ven pero paran la orejita y ahí están y seguro hermanos que se dio cuenta en que momento iba pasando el Señor por ahí porque luego se siente hay movimiento hay ruido pero hay un momento cuando toda la gente está hablando o gritando bendito el que viene en nombre del Señor y ya se da cuenta que va pasando ahí y cuando se dio cuenta que el Señor estaba a una distancia que le podía escuchar a poco venía todavía por allá unos 30 metros allá el Señor y le pegue el primer grito Jesús Hijo de David ten misericordia de mí y nada el mismo ruido el mismo movimiento de la gente y él sentía que el Señor se venía acercando más y más y le suelta el otro grito Jesús Hijo de David ten misericordia de mí y ya fue más cerca del Señor al grado que se molestaron los discípulos del Señor los apóstoles y dijeron este está haciendo mucho escándalo y alguien de ellos de los apóstoles vino y le dijeron cállate estás haciendo escándalo y ahí viene el Señor cállate pues que cállate ni que cállate nada más sintió que le dieron la espalda y les pega el otro grito yo creo que no esperaban el grito apenas dieron la espalda Jesús Hijo de David pues los hizo saltar ahí ten misericordia de mí yo creo que casi se devolvían los apóstoles cuando los miró el Señor le dijo a ver tráiganme a ese que tremendo tráiganmelo y se lo trajeron y el Señor lo sanó que fue lo que hizo que el pudiera ver que recibiera lo más preciado para el poder ver que era lo que hizo darse cuenta que el Señor estaba donde él podía alcanzarlo con sus palabras si Martimeo el ciego logró hacer que el Señor se detuviera y no solamente que se detuviera que lo mandara a traer hasta donde él estaba consiguió el milagro imagínate tu hermanita que tú lo tienes preso en tu corazón tú no tienes que ir a buscarlo ni se te va a pasar ahí está tú nada más dile como dice una mujer de esta iglesia aquí tengo una mujer desde hace como 30 años hermosa esa mujer y cuando habla del Señor dice ay chiquito aquí te tengo chiquito imagínese al Señor le dice mi chiquito verdad la hermana Elena Castillo mi chiquito le dice parece una ofensa al Señor pero el Señor se deja decir esas cosas porque sabe de que corazoncito sale tan precioso hoy no te digo va a pasar el Señor ahí está en ti hoy puede suceder algo grande en tu vida solamente espera Marías que no hagan escándalo que se presten para que el Señor obre en sus vidas ahí estaba María que no hacía ruido que no quería ni hablar porque iba a cortar la comunicación del Señor ella solamente escuchaba solamente le decía como esta mujer que tengo aquí enfrente tú habla Señor que tu sierva escucha tú di Señor tú obra Señor aquí estoy soy materia dispuesta soy barro en tus manos Señor para que tú hagas si quieres una vasija nueva si esta vasija se deterioró Señor rompela deshácela Señor y vuélvela a ser nueva que sucedería si le dijéramos eso al Señor desde lo más profundo de nuestro corazón ven conmigo hermana y vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas en el capítulo 6 versículos 46 hacia el 49 dijo el Señor ¿por qué me llamáis Señor Señor y no hacéis lo que yo os digo? oiga como se parece esta escritura les dijo el Señor a aquellos que lo escuchaban y que sabían quién eran ¿por qué me dices Señor Señor y no haces lo que yo te digo? como diciendo ¿para qué te estás molestando en hablarme? yo no necesito que me hables yo necesito que me obedezcas yo no necesito saber nada de ti yo quiero tener un receptor en ti para darte lo que yo tengo que darte yo no necesito que tú me hables necesito que tú me escuches ¿por qué me dices Señor Señor ¿por qué pierdes tu tiempo? la Biblia dice que una ocasión el Señor Jesús invitó a tres de sus discípulos el Señor tenía a tres discípulos que los llevaba a lugares muy especiales como que los traía porque a ellos les iba a dejar una responsabilidad más grande y los cargaba siempre con él y un día se los llevó a un monte muy alto y allá dice que se transformó y brillaba su cuerpo y se vio la gloria de Dios ahí y rápidamente Pedro dijo Señor si quieres levantamos tres enramadas aquí porque ahí se aparecieron Moisés y Elías y dijo Pedro mira Señor vamos a hacer tres enramadas una para ti otra para Moisés otra para Elías y estaba hablando Pedro y se oyó la voz de Dios y dijo cállate Pedro este es mi hijo amado en quien tengo complacencia a él óiganlo o sea Pedro no te molestes en hablar porque estás perdiendo tu tiempo Pedro cállate Pedro no necesito que hables necesito que escuches Pedro no estés hablando porque se te va la bendición es un momento muy especial el Señor les trajo acá para que vieran la gloria de Dios ustedes se van a quedar aquí a cargo de la iglesia tienen que saber en medio de que van y si estás hablando se van a perder esa visión vas a ir caminando con una religión y el Señor te quiere mostrar la gloria para que sepas que te quedas y vas en medio de la gloria de Dios pero mientras estás hablando Satanás te va a hacer perder la bendición me entiendes hermano que precioso es cuando nos prestamos a escuchar y que si no entendemos por alguna razón porque estamos aquí que va a pasar con nosotros pero nos prestamos y decimos bueno si el hermano Rodríguez dice que lo único que importa es decirle Señor aquí estoy hay cosas que no entiendo hay cosas que no sé hay cosas que no he experimentado pero si el hermano dice que yo quietecita pues quietecita si el hermano dice que no hable que nada más escuche pues ya escucho si el hermano dice que solamente me presenta y le diga Señor aquí estoy pues voy a ver a ver que sucede y en esta tarde alguien va a tener una experiencia que no había tenido antes y hermanas ya se nos pasó el tiempo de la charla ahora vamos a experimentar el poder de Dios ya leímos la Biblia ya hablamos de la Biblia ahora vengase acá enfrente manténgase de pie y vamos a ver que es lo que va a suceder